La gente tiene que saber qué es el mensaje que se quiere dar. Queremos dar el mensaje a las fiestas del portal. Se pone fiestas, no fiestas, porque nosotros siempre decimos las fiestas. Como no decimos el orio. Está dedicado a la patrona, porque las fiestas populares generalmente están dedicadas a un patrón. Les del Astres a San Roque, les de Olvíado a San Mateo, les de la Villa a la Virgen del Portal. Entonces va la silueta de la imagen de la Virgen del Portal con el fondo morado que lleve el pendón de los Austrias, que lleve también la bandera del Dioidzioso. Después hay una referencia a la danza. Hay una referencia a la danza, los dos bailarines de la danza. Y después están las manzanes, que simbolizan la aldea de la que siempre vivió la villa. Y la que da productos de calidad que desgraciadamente van desapareciendo. En estos cuadrados están los colores, el cantar verdes, azules y colorados. Y las fiestas de los pueblos no son como las fiestas que es la juventud durante el año. Son fiestas populares, tradicionales y tienen que emerger en ellas nuestra tradición. Y de hecho, generalmente en las fiestas populares nos vestimos de asturianos, tenemos gaites, tenemos tal, lo cual nos indica que haya que tener otras actividades de todo tipo. Entonces aquí va simbolizada la sidra, la danza y los gaiteros. Y nada más. ¿Es el primer cartel donde hoy habías hecho alguno de las fiestas? Bueno, en la villa no hice ninguno, pero en otros sitios no para fiestas, pero hice alguno así, por ejemplo, para cursillos, de guajos, que viven de campamento, en la parroquia y tal, pero no, y es la primera vez que hago uno así para el público. Se te ve especialmente satisfecho, ¿no? Del cartel, ¿no? Creo que es muy guapo. Que sea vistoso y que se pueda, que transmita el mensaje pumba de golpe, ¿no? Falta complicarse la vida. Muy bien, José Ramón. Pues muchas gracias y enhorabuena por el cartel y por las explicaciones. Gracias. 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 Gracias.